¡Órale, Shrek! ¡O nos va a agarrar el tráfico! ¡No se preocupen! ¡Les cuidaremos el cuchitril! ¡Arre! 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 ¡Caballo que más le trote! ¡Sí! ¡Caballo que más le trote! ¡No! ¡Caballo que más le trote! ¡Le mando, le mando, le mando una burra! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar y a trotar! ¡Más, más, más! ¡Y a trotar y a trotar! ¡Cuaco, cuaco! ¡Cuaco, cuaco malo! ¡Cuaco, cuaco, cuaco malo! ¡Yay! ¿Ya mero llegamos? No. ¿Ya mero llegamos? ¡Oh, no! ¿Ya mero llegamos? ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Deberitas? ¡No! ¿Ya merito? ¡No! ¿Ya merito? ¡Todavía no! ¡Ya merito! ¡No! ¿Ya merito? ¡No me hizo gracia! ¡No me hizo gracia! ¡No me arremedes! ¡No me arremedes! ¡Por eso nadie quiere a los ogros! ¡Por eso nadie quiere a los ogros! ¡Está bueno, ya no juego! ¡Está bueno, ya no juego! ¡Voy a cerrar el hocico! ¡Al fin! ¡Bárrate lejos, Rick! ¡Y ni siquiera nos pasaron una película! ¡El reino de muy, muy lejano es a donde vamos! ¡Muy, muy lejano! ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡No soy burro! ¡Lo que pasa es que me aburro! ¡Bueno! ¡Busca con qué desaburrirte! ¡Ay! ¡Ah! ¡Cinco minutos! ¿Podrías dejar de ser burro por solo cinco minutos? ¡Ah! ¡Ya menito llegamos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Mira! ¡Bienvenidos a muy, muy lejano! ¡Órale! ¡Oh! ¡Aquí debe haber tamales de caviar! ¡Y a todos los gritos! ¡Pure de champaña! ¡Nenora! ¿A qué horas vas por el pan? ¡Mafas! ¡No puede llegar a las estrellas! Para vivir felices por siempre, Hada Madrina. Ya veo que ya no estamos en el pantano. ¡Alto! ¡Se da el paso! ¡Está bien! ¡Toma! 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 ¡Miren esto! ¡Órale! ¿Quién se puso los cuernos? ¡Miren! ¡Ahí vive la greñuda de Rapunzel! Y ahí a la izquierda está el cantón de la Cenicienta. ¡Oh! ¡Esto sí que es visitando a las estrellas!